Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Battlefield Hardline, nueva serie del canal, y vamos a ver que tal está. Episodios, comenzamos con el pro... ¿eh? ¿Estás seguro de que...? No, 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 no. Vale, he empezado el prólogo, así que bueno, reiniciar episodio, pero lo he empezado porque quería poner los subtítulos y demás, ¿no? Y calibrar todo, así que no tengo ni idea de nada, ojo, ¿vale? Así que venga, vamos allá, espero que... ¡Ojo! Aquí flipé. O sea, la pantalla de carga está bastante bien, ¿no? La verdad, así con musiquita y demás. Está gracioso, está gracioso. Dije, ¡uh! El juego tiene ritmo, el juego de momento tiene ritmo. Así que bueno, yo intuyo por lo poco que he visto... ...de este hermoso país que tenemos, caballeros. Va a ser la última cosa bonita que veáis en un tiempo. Nicolás Mendoza. Supuestamente este es el prota. Si has acabado aquí conmigo, es que lo habrás cagado bien. Más vale que tengas cuidado con esa arma, antes de que uno de estos caballeros te la quite. Me encanta cuando llevo polis corruptos en mi autobús. Y más si son vacilones. Que el sistema funciona. Corruptos. Por lo tanto, yo intuyo aquí que... Disfruta del viaje. Que... Tenemos que hacer una misión dentro de la cárcel o algo. Pero... No es así. Miami, Florida. Tres años antes. Y a partir de aquí ya no sé más nada. Supuestamente somos nosotros, ¿no? Aunque la cara es un poco extraña. Esto no nos llevará mucho tiempo. ¿Qué tal si nos encargamos de estos tíos y luego pillamos algo para comer? Y este tío me recuerda a alguien. ¿Cubano? Dios, Anthony. Que estás en antivicio. Puedes permitirte algo mejor que judías con arroz. ¿Estás de coña? ¿Judías con arroz? Déjame pedir por ti. Tengo una idea. ¿Y si elijo yo el sitio, eh? Te lo juro. No volverás a comer plátanos fritos nunca más. ¿Has probado la comida cubana? Creo que esta vez deberías tomar la iniciativa, ¿vale? Entra con autoridad. Comprueba las esquinas. Encuentra a nuestro hombre y lo reducimos antes de que puedan reaccionar. Vale. No es mi primera vez. Pero sí conmigo. Vale. Estamos en una especie de tutorial, supongo. Sí, sobre todo de hombretón. Y con una linterna. Llamar a la puerta. Asalta el hotel. El hotel. Vale. Policía. Vamos a entrar. Abrir la puerta de una patada. ¡Vamos arriba! Poner las manos a la vista. ¡Que no se muevan Dios! ¡Todos quietos! ¡Alejaos de la mesa! ¡Atrás! Sí. Vale. Uh, ya me puedo mover. Apuntar. ¿Te molesto? ¡Uh! En serio, qué buena. Oh, qué buena. La gente se queja de... Ah, registrar. Ah, guay. Vale. ¿Te molesta? Me potira esta. ¿Te molesta? A este no le molesta. Este chaval, este está acostumbrado a mirar el fall. Madre mía. Este... Este... Como si ha brotado un insta o algo... Este tiene una cara de malo, chaval. Que flipas. Arrestar. Vale. La otra vuelta, compañero. Y lo esposo. Vale. Que no soy tu hermano. Vale. Tenemos... Oh, tenemos que ir arrestando a todos. Vale. ¿Qué? Esto es... Uy, 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 uy. Ya ves, es un puto chiste. Mañana por la mañana estaré fuera, poli. Y lo sabes. Uh. ¿Sí? Y ese montón de coca. ¡Lol! ¡Lol! Pero, pero, pero. Vamos a ver. Chaval, que no podía... Pilla. No, no muere. No muere. No, 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 no. No quiero morir. Está puesto en máxima... Uh, chaval. El destrozo está guapísimo. Genial. Me encanta. Me encanta. Se suponía que yo los esposaba y que tú vigilabas la habitación. Vale. Comprobemos los cuerpos. Chaval, el cuadro está vivo, está vivo. Vale, madre mía con los cuadros que están vivos, ¿no? Joder. Y la lámpara también se destrozó. Sí, señor. Igual que en The Order, ¿eh? Igual que en The Order, vamos. Flipante. Adiós a la tele. Aquí no se ve la tele. Se ve YouTube. En fin. Aquí tenemos dinerito y comida o lo que sea. Y aquí tenemos algo que ver. Vale, voy a impresionar la habitación. A mí la verdad es que siempre me han gustado los modos de historia de los juegos. O sea, de este tipo. Battlefield 3 me gustó muchísimo. Battlefield 4 también me gustó mucho. Y aparece la que nos ha disparado. ¿No? ¿Esa tía no es la que nos ha disparado? Es una pena que no quede nadie aquí de interrogar. Estaba harto de hamburguesas. ¡Uuuh! Mira qué fuerte. ¿Alguien tiene hambre? Va a correr, lógico, lógico. Es mío, tío. No te muevas. Vale. La cosa es que seguramente... ¡Lol! Pero ¿cómo ha bajado por ahí? Bad boy, bad boy. Qué bueno, tío. Me gusta. A ver. Vale, ¿cómo se conduce R2? Vale, mía. Me han cambiado los controles de Battlefield 4. Vale, perfecto. Y... ¡Uh! Conducir me mola. ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Ah, vale. Está diciendo lo que hemos hecho. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo se...? Derrapa aquí. Madre mía. Fijaos en el... ¡Uh! Cuidado con el... Cuidado con todo. Madre mía. Está guay, está guay. Fijaos cuánta destrucción. ¿Por dónde está yendo? LOL. Acabamos de salir. Es que no he visto por dónde estaba saliendo. No sé ni por dónde se había metido. Vale, vale, vale. Me mola, me mola, me mola. Lo hemos perdido. ¡Mierda! Empezamos bien. Empezamos bien. Yo con... Con ceguera. Al menos... Al menos, por lo menos... No me cabreo como en otro juego. Vale. ¡Wow! Ahí empezamos de nuevo. Y... Muy GTA, ¿no? Vale. Y aumentamos marcha. Vale. Tercera, cuarta briga. Y... Y a la carga. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. ¿Puedo disparar? No, no puedo disparar. Vamos al norte por Mateo. Solicitamos refuerzos. Vale. Miramos a la izquierda en Crocker desde Mateo. Genial. No me pone aquí con los ferrapas. Pero, dego. Con círculo, con los botones que hiciera. Vale. Ahí tenemos a un... Out of the booth. Sí, creo que es con esto. Vale. Cuidadito, cuidadito. Cuidado con los peatones. Que no hay que matar a nadie, supongo. Otra, si matamos a poca gente, creo que nos dan recompensa o algo, ¿no? Supongo que nos dan más puntos. Yo creo que si no tengo bien culpa tampoco. Uh, madre mía. La conducción tampoco es que sea nada del otro mundo, la verdad. Porque tampoco es un juego de conducción. Pero no es tan nada mal. Yo lo único que estoy haciendo es pulsar el R2. O sea, no estoy haciendo mal nada. Vale, a ver si paramos. Uh. Vale, vale. ¡Oh! Pero, pero, pero sigue mirando para abajo. ¡Oh! Le hemos dado un mirando. Genial. Madre mía. Si lo peleamos vivo, creo que sí la vimos. Las manos, ¿dónde pueda verla? Jejeje. No, no, no. Uh, ha muerto. Bueno, no, no, no. Está vivo, está... Respira, respira, respira. Uh, a restar. Genial. Tienes derecho a permanecer en silencio. Que te jodan, tío. Ah, ya sabías antes, ¿verdad? Me gusta, me gusta, me gusta, me mola. Vale, este es nuestro protagonista, ¿va? El protagonista está extraño en diferentes ocasiones. Este tiene pinta de malo. Aunque parece que en nuestro G.S. también tiene pinta de malo. Yo ya estoy viendo a los malos, ¿eh? Uy, ¿este quién es? ¿Este no es el negro de GTA? Y esta quién es la chivata. Uh, este sí tiene pinta de malo. Bueno, y este, este es el malo. El otro que hemos visto sería una especie de traidor o algo así, seguro. Por las caras. Uh, está guay, ¿eh? Mola, 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 mola. Mola. Mola y mucho. Un día cualquiera. En antivicio. Como podréis observar, no he jugado Porque si no, no me hubiesen dado el logro Pero bueno El capitán de Daouens Daouens Daouens, no sé pronunciar nada En fin, identifica y resta A los sospechosos, activas Vale, continuamos, genial Y las noticias Que grande Chaval, mola tela, eh Y Daou, o Laou Daou, Daou, vale, como ponéis abajo O sea, si no Mundoza, hoy has incautado Varios kilos de cocaína, enhorabuena Ahora dime por qué marcan la coca Es el símbolo del fabricante Demuestra que está sin cortar Correcto, la coca tenía un sello Que no habíamos visto Vuestra última captura dice que es de Tyson Lasford Con quien la detective Daou Ha tenido varios encontronazos Quiero que lo traigáis Para hablar con él Señores La última actuación de Mendoza No te ofendrás Fue una cagada total Os llevaréis de fábula Podéis marcharos Ella sería más silenciosa Y yo soy más activo, ¿no? Por así decirlo No sé por qué me suena este A un mapa de Battlefield Hola Soy el copiloto En la habitación del hotel seguía las instrucciones de Stoddard Ya, claro Nada de excusas, detective No es una excusa Solo Contexto Entonces, ¿qué pasa con Tyson Lasford? Su coca es para los ricos e incautos Los tíos que arrestaste Tyson juega en otra liga Pero a veces les pasa regalitos A sus antiguos colegas del barrio Está lloviendo un poco Pues vamos a buscar uno Me has leído la mente, detective Mola, mola, mola Está bastante bien hecho, ¿eh? De momento A mí me gusta Vemos el retrovisor Está guay, ¿eh? Está muy guay Además la boca se le mueve O sea, genial Lo único extraño Bueno No se me ve muy afectado Creo que no sea una emboscada Típica de que me empañen el Y si, detective Deme Deme solo 5 dólares Vale Ya, ya, ya Es que Soy todo un emprendedor Lo siento Cuando estoy de servicio Vale, vale Muy bien Bueno, agente Ocúpese del barrio Tenga cuidado, ¿vale? ¡Capullo! Si El barrio en el que crecí No está muy lejos ¿En serio? Sí que te montaste en el dólar Déjame adivinar Eres de South Beach No Para nada Soy de Los Ángeles De Orange County La ¿Y tú qué? Uh, intermitente y todo Sí Algo así ¿Qué es esto? Bueno, el intermitente Será un registro de drogas Es un poco extraño Ah, no, no Sí, el intermitente Como veis ahí Estaba puesto Pero tiene un poco de fallo Porque ha girado Y no se le ha quitado Solo Pero bueno Eh, Goodman ¿A quién tienes ahí? A nuestro amigo Hax Agente Guzmán Me gusta, me gusta Agente Guzmán ¿Dónde está tu colega Tap? Y yo que sé ¿Dónde está Tap? ¿Estáis buscando a Tap? Sí ¿Lo has visto? No Pero vi a su colega Briggs Con la gente de Tap En la 12 Genial, Goodman Muchas gracias Bien hecho, detective Eh, una cosa Cuando nos han limpiado El parabrisa ¿Dónde? No puedo impedir Que me envíe mensajes Así que te criaste aquí Pero no naciste en mí ¿No? Pues lo han dejado En la Habana ¿En serio? ¿Cómo saliste de allí? Un stop Es una mujer de armas Un stop que lo hace Ni idea Llevo unos 20 años sin verle Intentábamos alejarnos de él A toda hostia No han mirado para la derecha Puestos a adivinar Diría que está muerto Bueno, da igual No es que me importe Parece todo un caballero Lo que era Era todo un Ay, problemas familiares En fin Yo, yo en serio Yo no Yo no pondría esta a conducir No creo que tenga los ojos Muy abiertos Madre mía Bueno, pues Se ya Esto Esto se llama Paseando por la ciudad ¿No? Intermitente Fijaos ahora ¿Vale? Vamos para la derecha Fijaoslo Bueno, no Da igual Vale Y aquí pues No nos podemos mover Vamos a aparcar aquí Supongo No sé muy bien Lo que vamos a hacer Pero Sí Ambarcamos Vale Pues salimos ¿No? Supongo Hola Vale, mantén pulsado Coge lado Para salir Me pillo la radio Y lo comunico Como un buen policía De momento Es una cosa Un poco lenta Para mí El Battlefield 4 Me encantó La historia Y el Battlefield 3 No estaba nada mal Pero ya no me acuerdo De casi nada Oh, ya Ya me voy acordando Del Battlefield 3 Estaba también muy chulo Un niño llorando Creo Sigo tu culo Agente O detective Como quieras Bueno Pues Como siempre digo Si queréis Apoyar la serie Yo encantado A mí la verdad De momento Tampoco es que No esté tirando Cohetes Porque la verdad Se me está haciendo Un poco lenta Pero Esto es Battlefield Y espero Que En el siguiente capítulo Y en los próximos Minutos Mejore la cosa Mira Otro stop Esto está lleno de stops Deberían ser Se dan el paso Tío Jeje 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 Ese tío No vea Si está pedo Se le va la olla Oh Están jugando al ajedrez No me lo creo Venga mueve Aquí está Todo el mundo fatal La pregunta es ¿Dónde está el rey De las blancas Tío En fin Da igual El ajedrez Es algo Que está muy Sobrevalorado En En los videojuegos O sea Por ejemplo En Sherlock Holmes Un juego De Playstation 3 Pues había ajedrez Pero estaba fatalmente Puesto Estaba mal colocado El tablero Las piezas O sea Estaba todo mal Flipante Tú ves algo En serio Que los juegos Así se re No es broma No tengo nada En contra de los japoneses Chinos Etcétera L1 Para retener A un sospechoso Apunta al sospechoso Para mantener el control No dejes de apuntarlo O el medidor De alerta Empezará a llenarse O sea Que como que huirá Vale Vale Esto ya No Vale Si Deja él solo ¿No? Vale Que quería que estaban huyendo los otros Me mato Que me vuelvo loco Vamos a ver No me calientes ¿Sí? Acércate Y redúcelo No ¿Qué cojones? Pero 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 Bueno Madre mía Con el juego ¿No? Joder Tengo que estar Alerta O sea Tengo que estar Correcto Vale Digo A lo mejor es la trama Pero no Tú Señor Que sí Ya 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 lo sé Ya lo sé Me lo has enseñado antes ¿Recuerda el juego? Oye No ¿Qué cojones? Pero 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 ¿Qué? No Y la china ahí Tan tranquila Bueno Pues Camina sobre mi cadáver Eso Ve a darle un abrazo Seguro que es mala Vamos a ver Vamos a ver esto Porque no O sea Soy subnormal O algo Saca la placa Apunta el sospechoso Para mante Sí Eso es lo que he hecho No 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 Que tengo que sacar Vamos a ver Me la tengo que sacar antes Me tengo que Me la tengo que sacar antes Cuando me pone L1 Porque otra cosa Es que Es que vamos a ver Esto que es Vamos a ver Tú compañero Me va a ver Otra vez Me va a ver Otra vez Ya veréis Me va a ver Otra vez Me va a ver Otra vez Me cago en todo Pero vamos a ver Esto Esto Es una mierda Así ¿Será porque estoy muriendo? Puede ser Pero de momento No me gusta una puta mierda Esto Como Vale Hay que ir lentamente Y Joder Que sí con esto Tío Por favor No podéis ponerlo Venga Hacemos así Y ya está Si lo haces Mirándole a la cara No puedes Y no puedo disparar Tío Vaya mierda Vale Vamos a detenerle No sé Ha sido un giro muy raro Pero bueno Nos iremos Proteger Y servir Y una mierda Tío Esta noche Está en el sofá Vale Es todo lo que necesitaba Hoy Vamos Mendoza No puedes seguir Saliéndote Con la tuya No le puede pegar Cuatro patadas Que es que me ha matado Unas cuantas veces Seguro que es buena idea Sí Sí Es buena idea Vamos a ver Me ha pegado Cuatro disparos ya Tío Y tanto Que se joda Claro Ah vale Me ha disparado Ocho veces ya Vale Esto parece que se va a animar Por fin ¿Qué haces mujer? Yo no me puedo Me puedo agachar Sí 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 Te sigo Sigo a tu culo Sigo a tu culo Sigo a tu culo Vale Ahí está la peña De De tap De tapadera Yo que sé Que pasamos por aquí Percepción del sospechoso Como esto sea así No me está gustando La percepción de los sospechosos Indica de dos maneras Un medidor de alerta Que se llena cuando los sospechosos Se vuelven más peligrosos Cono de visión En el minimapa Que varían según su postura Cono en el mapa Que varía Así los doritos de toda la vida Vale Vamos por aquí Y pasamos Supongo A ver como saltas Venga Imagínate que es la muralla china Ah no Que ella abre la puerta Vale Pues muy bien Vale Abrir puerta Me creía que la iba a abrir En plan Con ángulo Y no así Pero bueno De nada Bueno a lo mejor Este landes No Saltar Genial Bueno Me he saltado De forma muy cateta Y aquí va a haber enemigos seguro Bueno Corremos Guay Eh ¿Dónde está la china? La he perdido La he perdido Aquí está Madre mía La he perdido En cero coma Vale 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 Yo todavía estoy esperando A un poco de acción Vale El negro ese está Está fumado seguro Vale Dale Mujer Ah Nos ven O sea Vale Aquí no nos ven Vale Vale Tenemos un indicador Uh Espérate La china Madre mía Se ve que Que ha salido ninja La chiquilla Cuidado Está ciego ¿A que sí compañero? Mira Hola Uh Vale Ya está Se me va la olla Pero bueno Vale Pintadas por aquí Pintadas por allá Y vamos a matar a esto Lanza algo Para distraer Lanza algo Lanzar distracción Panel táctil Genial Eso está muy bien Vale Lo del panel táctil Arroja casquillo Esto es como el Far Cry Arroja una piedra Para llamar la atención De los delincuentes Que haya en tu camino Y mantener el sigilo Y no me lo puedo cargar Por la espalda O sea Los casquillos Vale O sea Cargar no No lo puedo matar Lanzar casquillo Como era así ¿No? Ah vale Con botón ¿Qué ha sido eso? Ha venido de atrás Pero voy a ir para adelante Vale Genial Eso Tuve andando Da igual O sea Da igual las pisadas Genial Genial Tenemos a un manita Por ahí Me mola No está mal A ver El juego Excepto Por toda esta tontería Reducir A ver R3 Sí Eso ya lo sé Vale Yo voy por Por donde voy yo O eso lo distraen Vale O sea Esta tía Nada Dice a estos dos Correcto Lanzar distracción Lo ve Ya decía yo Pues nada Lanzamos distracción Toma Y agachado Vale Va el de la derecha Y Hola compañero El otro no escucha nada Porque Bueno Este es curioso Es curioso Le da igual lo otro Es muy curioso Hola Acapón Toma Coyejita Por malo Vale Me mola Hombre Estaría bien que tuviese Una animación distinta Ojo Pero bueno Tampoco es que vaya a aturdir yo mucho Eso espero Lol Pero si no más Son más penas Ese Vale Genial Uh Este salía en la introducción La brulla El karate es un rollo muy místico Oye Tú flipas Tapp y Tyson crecieron juntos Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio Tapp nunca lo dejó Levanta Las manos en la cabeza Eh Tapp ¿Dónde está Tyson? Hay mucha gente buscándome Has visto las noticias, ¿no? Está escondido La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente Sí Quizá podrías contarnos algo del tema Eso me sobrepasa, Fines Nick, las esposas Vale A los polis os pone mucho esta mierda Sí, al principio, luego es aburrido Eh, lo típico Tapp Estoy alucinando, colega Uy Es por prescripción médica Claro Sé que estás en busca y captura Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo La estará cambiando de sitio Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto Así que sí Si tenemos que arrestarte por posesión Lo haremos ¿Y qué queréis que haga? Interroga a Tapp Objetivo completado Genial Vale Pues no sé Yo creo que lo dejaría aquí La verdad ¿O no? Sí, sí, sí Creo que lo vamos a dejar aquí Es que claro Ir al punto de control No, no Vamos a continuar un poquito más Venga Vale, lo hemos pillado O sea, lo que va a hacer es De topo Prácticamente Uh, qué guapo esto, ¿no? Escanea y analiza Vale, primero a este Mantén para analizar Cargando Este es Tapp Vale, genial Uh, guay ¿Dónde fue la última vez que se bañó ese cabrón? No me sabe, tío Pero debe de estar buscando a Tyson Vale, vale Escuchamos Vale, aquí viene Tapp Con sus movimientos sexys Mirando Eh, tío Busco a Tyson Tyson No va a ser fácil, payaso Venga, colega Ayuda a un hermano Tío, lárgate Vete a casa Oye, necesito hablar con Tyson Tranqui Contrólate un poco Hermano Vale Venga Venga Déjale pasar Vale, guay ¿Y ahora qué? Distancia 62 con 68 ¿Y por qué eso no varía? ¿Por qué no varía la distancia, tío? Pruebas encontradas ¿Qué me estás contando de pruebas encontradas? Uh Sospechoso marcado Vale, vale Genial Uh Vale, vale, vale No sabía yo esto Fijaos Vale Vale, y también podemos escucharlos Pero no creo que tampoco sea Obligatorio Vale Por lo demás no veo más nada O sea No sé si habrá No, no Tengo ni idea La verdad Es un poco extraño Se me hace bastante raro Tío La campaña No me está gustando Tienes un momento Nivel experto 1 ¿Qué me estás contando, tío? Desbloqueado Nuevas pistolas Vale, a ver si se ha sumado algo Oh, me puedo mover Genial No hay contacto visual No hay contacto visual con Tyson Ya me conoces Quizás se mueva No vayas por ahí preguntando por mí No es muy seguro Tyson Solo una más Por favor Bueno Siéntate Veré lo que puedo hacer ¿Vale? Ningún problema Ningún problema No, pero que se va ¿Por qué he quitado el escáner? O sea ¿Por qué se ha quitado el escáner Si se va a sumar ahora? Vale Vamos a tener que Movernos seguramente Ojo Y esta gente Vale, vale Esto se va a poner Más interesante Odio Odio que La voz De la China esta Lo que yo no sé Es por qué Van a por Tyson Odio que Vamos Odio que el sonido De la China Como no la mire No se escucha O sea O se escucha muy bajo Eso O sea que se distorsiona El sonido Eso no me No me gusta Y última LOL No tengo No tengo armas No tengo ni armas Ni me puedo agachar La China ¿Dónde está, tío? Este juego es extraño No, lo siguiente Madre mía Vale, está aquí Joder Que no te veía, ¿eh? Eres tu ninja Vale, no tengo armas Hola No puedo disparar No puedo sacar el arma Puedo sacar esto Pero Vale, venga Muy bien En plan Far Cry ¿Y qué? Voy a tirar un casquillo Porque otra cosa ya No puedo tirar casquillo tampoco Vamos a ver China de los cojones Bueno, pues Hola Acribillarme Detena varios objetivos L1 Para retener hasta 3 enemigos O sea, si hay más de 3 Pues no se podrá El medidor de alerta Se llena lentamente A medida que los sospechosos Se vuelven más peligrosos Cuando te acerques a los sospechosos Para arrestarlos Arrestarlos, perdón Tendrás que apuntar a uno A un enemigo Y a otro Para mantener el control Madre mía Esto se complica Vale La China estará apuntando al otro ¿No? Espero por su bien ¿No? Me cubres Me cubre Pero si te ha pegado un tiro No sé cómo ha podido fallar En fin Eso de estar así todo el rato No me mola nada Yo bajo por el otro lado Porque soy el más guay La tontería de escanear, tío No me mola, ¿eh? Ojo, no me mola Dije que esto iba a ser una serie No sé si vosotros vais a querer una serie Pero a mí no me mola el juego Al menos de momento Espero Le voy a dar Dos o tres capítulos O sea, dos capítulos más como mucho Para ver si Si mola ¿Está hecho? ¿El qué está hecho? ¿Qué está hecho, compañero? Muy bien Madre mía ¿Qué habilidad de esposo? ¡Uy! Ya no está Vale, está aquí Durmiendo Está drogui Eso está gracioso Vale, ahí tenemos a uno Vamos a sacar esto otra vez Que no se me han quedado marcados No sé por qué Creo que se quedan marcados ¿No? ¿O no? Sí, se quedan marcados Vale Aquí tenemos a otro Por aquí a la derecha No sé dónde Ah, vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Vale Bueno Es que hay que acostumbrarse Al modo de juego Un poco febuyo Pero bueno No me ven Así que genial Vale Tranquilidad Tranquilidad Podemos detenerlo Con L1 Pero supongo Que si me acerco Por detrás Podré Reducirlo Genial Perfecto Mira Pillaste ¡Uh! Para la G17 Desbloqueada Genial Y podremos Irnos por aquí Yo creo que sería Lo adecuado Es más Creo que está hecho esto así Para Para hacerse así Y aquí no habrá nadie meando ¿No? ¿Hola? No He tenido fuerza Vale Cuidadito Cuidadito Vale Ahí hay gente Madre mía En serio Es raro Es raro ¿Hola? Vale De momento Nada Que no sé Es que estoy pensando Cuidado 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 Que viene uno A la derecha Vamos a ir por aquí Vale Genial Lo he hecho bien Lo he hecho bien Pero hay uno A la izquierda Vale Lo he liado Lo he liado Pero bien A ver Es que no sabía Cómo actuar ahí Porque la china Es inútil Como en todos los juegos Desde que hay un secundario No ha hecho nada La maldita china De los cojones Joder Y no me gusta Tío No me gusta el juego No me No me está gustando De momento Me imaginaba algo Mucho más chulo Cuidado Quieto 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 Compañero Venga Pilla Ahí está Genial Vale Vale Bueno Esto está OP Vale Otro menos A la derecha Tenemos a otro Así que bueno Tampoco es muy complicado En realidad O sea Hay que pillarle El truquillo Y ya está Y No puedo pasar Por aquí Si puedo Y el nota Está ciego Y no mira A la derecha Donde está la china Pero bueno Como pilla Capón No sé Que me da más Dinero Por así Bueno Dinero No sé Que me da más Experiencia Si el Si lo que viene Siendo La detención O el ir por detrás Y dejarlo Aturdido O más La animación Ya podía ser Diferente Ojo Eso es algo Que no me mola La G17 Que es la que ya tenía Y nada Vamos a por Tab Mira Están todos Drogi No sé Si se despiertan Yo creo que no China de los cojones Me dejas pasar Gracias Vale 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 Activar escane Wow Una hamburguesa Vale Ojo Si pita por aquí Es por algo Distancia Uno Vale 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 Vamos a ver Me está poniendo nervioso La vibración de los huevos Eh La china Chaval Que me empuja Que asco de tía Vale A ver Distancia Pruebas encontradas Aquí hay unas cuantas Equipar Tal Vale Vamos a ver Tiene que Esto tienen que ser Equipo táctico Esto no es Son pruebas O que Y aquí hay otra prueba Vale Vale Esto si es una prueba Genial Y me avisa Cada vez que Que me acerco Genial Mantén para analizar Guay Archivo del caso Los archivos del caso De bloquearán Al analizar Vale Guay Perfecto Muy bien Ver prueba A ver La pantalla de ad Muy bien Bla 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 Foto de vigilancia Foto Vale Esto paso Paso Reproducir audio Seguro que se sentirá halagado Ah y no se puede escuchar Mientras se sigue Bueno pues nada Paso La verdad Paso No me voy a poner a escuchar ahora todo Porque es que paso Porque no me está llamando nada El juego Y además creo que va Me lo voy a tener Creo que este sería el primer battlefield Que juego Y que no me Y que no me voy a pasar la historia Y eso que he empezado a decir Que el 4 Me ha encantado Me lo he pasado varias veces El 4 El 3 También me gustó mucho Pero solamente me lo he pasado una vez Y ya está Y eso Detective Genial Muy bien Ver conclusión Claro Eso dicen Vale Pues ya está Vale Pues entonces no hay que reproducir nunca el audio Porque cuando ya pilles todos los archivos Pues ya se reproducen Bueno ya te harán un resumen de todo Así que genial Vamos a quitarnos esto Y aquí tenemos algo Portátil Vale Conectado A una Cámara Whatsapp Skype Mierda A ver A la china como la ven Si la cámara está puesta Da igual Creo que tus chicos están muertos Joder Mira No son mis chicos Vale A veces les pasaba algo Nada más ¿Quién intenta matarte Tyson? No es algo que se vaya anunciando por ahí Dinos dónde estás Podemos protegerte Lo siento Pero no te creo Maldita sea ¿Y ahora qué? Si llegamos tarde Tyson es hombre muerto Central aquí 13 Necesitamos rastrear una IP de salida Pues bueno 13 Rastreo en curso Y... Estamos conectados Danos unos minutos 13 Recibido Vamos 13 minutos No hay broma Vale La cosa es Que a lo mejor no nos han mirado No hay nada que nos lleve hasta él No sé Me raya Me raya un poco Pero bueno da igual Ve al coche Pues nada Vamos al coche Y espero En serio Yo espero Que esto Arranque Yo, yo Yo disparo Yo disparo Porque yo soy así Madre mía Con el Kung Fu ¿Eh? Es que es China Vale venga Uh que buenos Esos giros ¿Eh? Aquí Aquí ya va a venir Los guapos Los que tiene que venir Cojones Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Nadie por aquí Y por aquí seguramente ya Uh cuidado Vale vamos a tirar unos gatillos O algo ¿Puedo no? Uh genial Última posición conocida Vale Si bla bla Es como el Far Cry ¿No? Me cago en 10 Es complicado ¿Vale? Es complicado Es muy complicado Vale Vamos a ver Y ya podemos ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Quién cojones? Vale ¿De qué coño va esto? Imposible ¿Eres policía? Vale Uno menos Espero que los otros dos Estén felices Qué contentos Vale Genial Ha ganado un trofeo Vale No era tan complicado ¿Vale? No era tan complicado Solamente que me ponía nervioso Hola compañero Reducir Vale Perfecto Recordad que podemos Reducir hasta 3 O sea Más No Guay Vamos al coche Corriendo No Corriendo No Corriendo No Tira eso A ver Compañero Compañero ¿Dónde está? Que no lo veo Está mirando para acá Tío ¿Por qué miras para acá? Mierda ¿Mierda? ¿Hice eso? A ver A ver Cuidadito Vale Lo he hecho bastante mal Lo he hecho bastante mal Pero ya me da igual O sea Cuidado Cuidado Vale 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 Pilla ¿A qué coche? A este coche A la furgo ¿No? ¿Condujo yo? No Vale No era la furgo Era al coche normal y corriente Genial ¿A este? Vale Venga Y el No sé Bueno pues continuamos Es que no sé cómo parar aquí el juego Porque a ver Ir a punto de control No me deja reiniciar episodio No quiero reiniciarlo por completo Así que seguimos Lo malo es que este Este vídeo Hola Ya os digo que se muere Toma Muérete China Muérete China Jejejeje Que odio le tengo yo Desde que las indias de De The Order No se murieron Muy bien Voy a aplicar presión ¿Vale? Si quiero te doy un poco de mi elixir Bueno vale Mantén para aplicar En serio Ahora de enfermero Vamos a ver esto ¿Qué es? ¿Valienger ahora? En serio Por favor Quiero matar a gente Quiero disparar Quiero No sé tío No me llama Pero ojo Está bien Solamente que Que vale Que está viva Va a vivir O sea Está claro que va a vivir Vamos a ver ¿Por qué me asome? Ah vale bien Porque viene gente Uh un revólver Pilla Pilla Recargo Recargo Quito la mano de la herida Y venga Una vez recargado Ya te pongo la mano de la herida Tranquila Tranquila Chinita Tranquila Aguanta Aguanta Venga No sé Haz muestra de tu tema ¿Dónde está? Madre mía Madre mía Con los de esto Pilla Pilla Me cago en 10 Que estoy manqueando aquí un montón ¿Vale? Recargo Le quito otra vez la mano Mientras te lo voy a recargar ¿Eh? Porque le quito la mano de la herida Fijaos la china Hay que hacer algo ¿Vale? Por lo menos Madre mía Por lo menos Se está poniendo el juego Mucho mejor ¿Eh? Ya yo Yo lo digo ya ¿Eh? No veo casi nada No veo casi nada Tío Pilla Vale Ahí le he dado Ahí también le he dado Pero es que no veo casi nada Truco Vale Ahí hay otro Hay dos Y no voy a tener bala suficiente De ahí la sangre Bueno de ahí la sangre Ojo Detective ¿Conoce a este hombre? ¿A quién? ¿A él? Sí Trabaja con hojas de cálculo Vale Objetivo completado Episodio 2 La manzana podrida Madre mía De los juegos No sé qué decir O sea Es que me encuentro En una situación Que no tengo ni idea De qué decir Sé que Bueno sé Me parece que Jugar el siguiente No 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 quiero jugar el siguiente En fin Espero que os haya gustado La verdad Espero que os haya gustado Y Y si nos ha gustado Pues Darle una oportunidad Pues yo le voy a dar Otra oportunidad Porque Obviamente O sea Si a ti no te gustan Los 10 primeros minutos De una película No significa que la película Sea buena Para saber que la película Es mala Tienes que verla entera Así que bueno Voy a Primero El juego Me lo voy a completar Al 100% Seguramente O sea Que lo voy a completar Entero Pero la cosa Es subirlo al canal Subiré el segundo episodio Con más vidilla Eso espero Con mucha más vidilla Y si el segundo episodio Está bien Y me convence Subiré El tercero El cuarto El quinto Y la serie completa Espero que vosotros También pues Me echéis un cable ¿No? Con los likes Y demás Y Y vamos a ver Que tal está El segundo episodio ¿No? Recemos que esté bien Yo lo espero Porque si no Me voy a ir directamente Al multijugador Y no voy a tocar Nunca más la campaña O algo así Me dice el cuerpo Pero bueno Espero que os haya Entretenido al menos Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!